Queremos que haya una votación que sea democrática y que sea libre, ¿me entendés? Que tengamos libertad sindical. Y aparentemente acá nosotros no hay nada de eso. Porque hace más de... nosotros hace cuatro años que venimos con esta lucha por el tema que nunca pudimos votar ni nada. Ahora que vino la intervención, entró supuestamente para clarificar todo y hacer las cosas bien, nos encontramos con el mismo mecanismo que teníamos con Omar Suárez. Que por eso también habíamos pedido votar cuando votamos con anterioridad. Tenemos un padrón que ahora nos mandaron, que provisorio, que hay gente que no figura. Años de... llevamos... tuvimos que hacer dos mil kilómetros para presentarnos en Buenos Aires y de los dos que llevamos, que hace 15 años que están acá y todo, gente efectiva de las empresas y todo, uno de ellos no figura en el padrón. Así que con eso te digo todo. Nos dijeron que los padrones estaban acá. Hoy venimos a la mañana y nos dijeron que los padrones no estaban. ¿Me entendés? Entonces, ahora a la tarde nos entregan los padrones, ¿me entendés? Y ahora nos dice que nos falta la lista de los cargos, ¿me entendés? Y nosotros la escuchamos a la interventora decir hoy al mediodía que ya estaba todo. Todo y sabés que no, lo más triste, que nos enteramos que la lista oficial ya entregó los papeles, ya presentaron la lista. Y los tiempos están corriendo y nosotros no tenemos los papeles para poder armar.